En este tutorial aprenderás cómo descargar todas tus fotos de Facebook desde tu PC o Laptop. De esa forma podrás guardar todas las fotos que hayas publicado hasta el momento en tu perfil de Facebook. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendremos que hacer obviamente es ingresar a nuestro perfil de Facebook. Seguidamente nos ubicamos en la esquina superior derecha y presionamos en nuestra foto de perfil. Y en este menú presionamos donde dice configuración y privacidad. Después presionamos en configuración. Nos llevará a esta parte, bajamos un poco, bajamos, bajamos, hasta encontrar la parte que diga descargar tu información, ¿dónde estoy señalando? Presionamos ahí en descargar tu información. Y a la derecha se va a mostrar el botón continuar, presionamos ahí. Seguidamente nos va a mostrar esta ventana y presionamos en el botón que dice descargar o transferir información, donde estoy señalando. Presionamos ahí. Y aquí se van a mostrar todos tus perfiles o páginas de Facebook que tú tengas. Para mi caso únicamente deseo descargar las fotos de mi perfil de Facebook. Descuida que esta información a ti no te va a mostrar, si solo tienes un perfil, solo encontrarás seleccionado tu perfil de Facebook, nada más. Después presionamos en el botón siguiente. Y en esta parte presionamos donde dice tipos de información específicos. Hacemos clic ahí. Y aquí te pregunta qué deseas descargar. Para nuestro caso deseamos descargar las publicaciones, es decir, las fotos y videos. Presionamos donde dice ver todo. Y aquí podrás ver todo lo que podrás descargar. Pero para este ejemplo únicamente nos interesa descargar las fotos y videos. Por ello vamos a seleccionar donde dice publicaciones. Nada más, no nos interesa lo demás. Presionamos ahora en el botón siguiente. Y aquí asegúrate de estar seleccionada la opción descargar al dispositivo. Después presionamos en el botón siguiente. Y ya estamos casi por terminar. Y aquí en intervalo de fechas, haces clic ahí. Y aquí podrás indicarle a Facebook desde qué fechas deseas que descarguen tus fotos. Si deseas que sea desde el principio, es decir, desde que creaste tu cuenta. Seleccionas donde dice desde el principio. De esa forma recalco, se descargará absolutamente todas las fotos o videos que hayas publicado en tu perfil de Facebook. Para este ejemplo voy a seleccionar los últimos tres meses. Para que no demore tanto en descargar. Por último vamos a presionar en guardar. Finalmente, antes de presionar en el botón crear archivos. Asegúrate que tu correo electrónico sea el correcto el que se muestra aquí. Porque ahí vas a recibir una notificación de Facebook. Cuando el archivo ya esté disponible para descargar. Debajo donde dice formato, déjalo tal como está, HTML. Y después aquí donde dice calidad del contenido multimedia. Te recomiendo elegir alta. De esa forma tus fotos o videos se descargarán en una mejor calidad. Para mi caso, como deseo que se haga rápidamente, voy a seleccionar baja. Después presiono en guardar. Y por último presionamos donde dice crear archivos. Esperamos unos segundos. Y como ves, aquí dice en curso. Y ahora simplemente hay que esperar a recibir el mensaje de Facebook. Recuerda que vas a recibir un email y dentro encontrarás el enlace de descarga. Y en este momento me encuentro en mi correo electrónico. Y para mi caso, después de casi 24 horas, he recibido el mensaje de parte de Facebook. Lo encontrarás con el nombre de meta. Y con el asunto ya puedes descargar tu información de meta. Lo abrimos. Bajamos un poco. Y ahora simplemente deberás de presionar el enlace que dice descargar tu información. Te llevará automáticamente a esta parte. Y ahora deberás de presionar por último en el botón descargar. Y por seguridad te va a pedir que ingreses tu contraseña de Facebook. Le ingresamos. Y después presionamos en el botón continuar. Después que se haya descargado. Para mi caso estoy usando Google Chrome. Me ubico en la esquina superior derecha. Y presiono la flecha que apunta hacia abajo. Y aquí está el archivo que efectivamente acabamos de descargar. Presionamos en la carpeta para abrir la ubicación del archivo. Y este es el archivo que se ha descargado. Es un archivo comprimido. Es un archivo zipiado. Hace doble clic. Y aquí vas a encontrar varias carpetas. En las cuales estarán tus fotos y videos que hayas publicado en tu cuenta de Facebook. Muy bien. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer. Para descargar todas las publicaciones que hayas hecho en tu cuenta de Facebook. Gracias por tu atención. Y hasta aquí sería este tutorial donde has aprendido cómo descargar todas tus fotos de Facebook en tu PC o laptop. Antes de que te vayas no olvides suscribirte. Es totalmente gratuito. Asimismo regálanos un me gusta. Eso nos ayudará a que este video llegue a más personas. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto Ronald la responderá. Nos vemos en el próximo video.